¡Familia! Es para mí un placer hoy presentarte desde Sevilla, mi arma, al grande de Javi Torres, que dice Illo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa, Illo? Un placer, un placer estar aquí en tu canal, tío. Gracias por la invitación. Nada, el placer es mío que estés aquí con nosotros, podamos conocerte un poquito más en persona. Y tío, ahora que te he dicho qué pasa, Illo, digo, todo el mundo te dice, los de fuera de Sevilla, como te dicen siempre, qué pasa, Illo, te dicen lo mismo, ¿no? Sí. O qué pasa, Pisha, pero eso es de Cádiz y, bueno, hay cosas de aquí, de Andalucía, sí. ¿Cuáles son los auténticos saludos sevillanos? Que tú dices, mira, en Sevilla nos saludamos así, mi arma. ¿Qué pasa, Illo? ¿Qué pasa, Cabeza? Cabeza se dice mucho también. ¿Qué pasa, Cabeza? Cabeza, sí, sí. Tío, qué bueno, no lo sabía, este es. Es algo, lo típico, sí. ¿Lo de Cabeza viene por algo en concreto o...? No, Cabeza, oreja también se dice, en mi pueblo se decía que hace oreja. Claro, porque tú... A lo mejor aún tienes las orejas normales, pero es un saludo normal. La cuestión es poner un mote, qué antiguo y que sigo usando el tema de poner motes a la gente, ¿no? Sí, sí, lo normal, vamos, lo típico. ¿Tú has tenido algún mote de pequeño? ¿Te ponían algún mote a ti? Pues me decían Bar Simpson, tío. No jodas, ¿por qué? Porque iba siempre con los pelos de punta y soy rubio, ya está. ¡Ostras, qué bueno! Y me mosqueaba, tío. ¿Te puede creer que me mosqueaba? Ahora, si me dicen Bar Simpson, fíjate tú. Pero me mosqueaba, tío, que me decían Bar Simpson o rubia. Se metían conmigo diciéndome rubia. Hostia, ¿y no te habías pensado nunca llamar? Bueno, claro, si te cabreaba, no te iba a decir ahora. No te habías pensado llamarte DJ Simpson, pero no, no, va a ser. Oye, ¿cómo está la cosa por Sevilla, tío? ¿Cómo te va la vida sin general por encima? Ahora repasaremos concretamente todo. Pero así a nivel general, del 0 al 10, ¿cuánto de bien estás? Pues te puedo decir que un 9. No te voy a decir 10 porque siempre se puede estar mejor, ¿no? Pero un 9, tío. La verdad que están saliendo muchas cositas muy guapas, muy interesantes. Tenemos muchos proyectos con artistas también bastante grandes y produciendo a tope. Produciendo a tope. Ahora que hablamos de lo de los saludos, perdona que vuelva él. Es que un amigo que tenemos en común, que se llama David Mateo. Sí, correcto. De Zaragoza mi arma. Oye, que quiero yo a mis mañicos. Me decía hoy, oye, pregúntale porque siempre me llama Shurri. Claro, no sé si lo sabrás, que supongo que lo sabrás. Más que en el norte, sobre todo, Shurri es tu novia. Claro, claro. Pero sí que es verdad que por ahí abajo lo de Shurri lo decís mucho también, ¿no? Sí, Shurri es como, bro. ¿Qué pasa, brother? Es como, no sé, cuando, aparte de amigable, ¿no? De un trato amigable, también es un comodín, tío, para cuando alguien te saluda y no sabes su nombre y no te acuerdas del nombre. Qué bueno, ¿eh? Te ayudas un comodín, ¿no? Tenéis técnicas para todo, ¿eh? La técnica del escapismo, ¿no? ¿Sería? Ahí, ahí, ahí. Si alguien va a Sevilla, tú que eres de allí, ¿qué debería de ver comer lo principal? Que digas, tío, si vas a Sevilla, no te puedes ir de aquí sin esto. Hombre, pues las típicas, perdón que se baja esto, las típicas tapas, ¿no? De tapear por el centro, tu cervecita con el solecito, el río, Puente de Triana, bueno, el centro de la Giralda, ¿no? El Torre del Oro, etcétera. Esos son imprescindibles. Siempre hay debate con el tema de la Cruz Campo. ¿Tú qué opinas? Cruz Campo sí, Cruz Campo no. Eh, tío, o sea, yo es que a mí nunca me ha gustado la cerveza, pero probé la 1906 y me gusta. Hostia, mira, es densa, es densa esa birra. Sí, sí, pero si ponen una Cruz Campo, pues, verá, igualmente me la puedo beber, pero que no critico la calidad de una de otra, sino que si la vas a tomar es porque está en el momento con colegas, hay sol, no sé, hay buen rollo y me apetece tomarla. Eh, ¿cómo están las cosas? Como en Sevilla, yo estoy viendo que como que estás haciendo muy cañera Sevilla o es cosa mía, porque a mí me gusta la caña y quiero que eso pase. Espérate, Daniel. Tranqui, tranqui, no te preocupes. Tú aquí como si... Se me está cayendo el micro, tío. Tú como si estuviera en tu casa. Mira, mira, mira lo que estoy liando, tío. Hostia, bueno, no pasa nada. Si no a lo clásico, con la mano. Sí, mira. Así, tío, ya está. Porque es que lo estoy liando a tela. Yo lo llevo aquí también, o sea, no te preocupes. Ahí. Vale, perdona, repito la pregunta, Dani. Te he preguntado un poquito cómo está el tema en Sevilla, porque estoy viendo que cada vez estoy viendo como que más colectivos haciendo caña, ¿no? Se está subiendo mucho la intensidad, que era algo como medio impensable en Sevilla, ¿no? Eh, sí. Sí, sí, la gente le está dando algo más oscuro, más contundente, sí, sí. Eh, bueno, ahora quiero que la gente te empiece a conocer un poquito a ti y quiero hablar un poquito antes de lo de pequeño y tal. ¿Tú cómo eras de pequeño? Pues, tío, yo era súper normal, estudioso, sacaba buenas notas en el colegio. Ojo, 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 porque aquí siempre pregunto a los tíos, ¿tú sacabas buenas notas? Hay un promedio bastante elevado, te diría un 80%, de el malote de la clase, sacaban malas notas, no estudiaba. Y tú veo que rompes un poco la regla, ¿no? Yo, verá, notable, tampoco nos vamos arriba, pero sí, notable, ¿vale? Y me considero que era muy picado, tío, con la educación física, o sea, con los deportes, con los juegos, con el fútbol, si jugábamos baloncesto, ¿no? En el colegio, lo que sea, pues siempre intentaba, no sé, ganar, ¿no? No sé, era muy picado. Eres un tío retador, ¿no? Competitivo, competitivo, sí. ¿Y cómo llevas el reto con el tema de la música? Pues ahí estoy, ahí estoy, ya te digo, conmigo mismo, de los números que tuvimos, por ejemplo, el año pasado en Spotify, pues este año queremos duplicarlo aunque sea. El año pasado llegamos al medio millón de oyentes, perdón, medio millón de reproducciones y este año pues vamos a intentar llegar al millón, vamos a ver qué tal. ¿Sabes gestionar bien tú el tema de decir, hostia, quiero conseguir estas cosas, pero al final no lo he conseguido, ya sabemos que el mundo de la música tiene muchos altibajos, ¿no? Y no siempre se puede conseguir todo o tarda más en venir todo. ¿Tú cómo llevas ese momento de ir hacia algo que quieres conseguir? Pues la verdad que muy bien, tío, porque, a ver, no solamente hay que pensar en cómo hay que conseguir eso, ¿no? Cómo se consigue eso, sino porque normalmente se sabe, ¿no? Oye, ¿qué tengo que hacer para llegar hasta allí? Vale, pues sabes más o menos el camino, pero también hay que saber qué no tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, si haces todos los días dos horas de Netflix o tres horas de Netflix, pues ya sabes que tienes que recortarle para dedicársela a los otros. Cosas que no tienes que hacer para implementarla a tu objetivo, ¿no? Para ponerle más foco. Claro, yo creo que al final, ¿no? La gente se cree que el éxito como DJ es simplemente ser bueno, pero no sabe o no son conscientes de cuánto hay que sacrificar para también llegar ahí, ¿no? ¿Qué has sacrificado tú para llegar a, por lo menos, hasta donde estás a día de hoy? Bueno, seguramente te lo habrán dicho más compañeros, pero lo típico, ¿no? Cumpleaños de amigos, de familiares, momentos familiares, estar con la familia oye que me tengo que ir para no sé dónde, pues sobre todo eso, momentos. ¿Te cuesta cada vez más el tema de decir, ostia, es que ahora me tengo que ir aquí, sí, con mis colegas, o estás en ese punto de, no, no, yo me voy con toda la gana del mundo? Yo tengo, o sea, en mi trabajo lo tengo asimilado, yo entre semana estoy, tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Me puedo organizar y puedes quedar conmigo cuando quieras, pero el fin de semana es cuando son los eventos y hay que cumplir, y eso lo tengo marcado. Nosotros vamos al revés, ¿no? Cuando la gente tiene libre, pues yo estoy disponible cuando queráis de tres semanas, para comer, para cenar, para irte a acompañar a no sé dónde, pero el fin de semana, cuando tú no curras, yo curro, ¿no? Ahí está. Tenemos en el chat a un compatriota tuyo, Toni Correa, que dice, cuidado Javi, que al Dani le gusta tela al adobo frío, frito, perdón, frito. Al adobo frito. El Toni es un grande, tío. Es un grande, Toni, es un grande. Yo es que os quiero mucho, ya sé que la otra vez que estuvimos en Sevilla, no vamos a hablar de lo del futbolín. Dani es malillo, tío, al futbolín, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Malillo, no sé, malo de cojones. Estuvimos echando unas partidas, para ponerse en contexto, y estuvimos ahí echando unas partidillas en el pueblo de Norki, y la verdad es que este tío es un máquina. Este tío yo no sabía quién era tan bueno jugando al futbolín, y lo fundió a todos. Esa es suerte, esa es suerte. Sí, claro, ahora la llamaremos suerte. Bueno, amigo, para seguir un poquito, hablando un poquito desde tu infancia, ¿cuál fue la primera banda sonora de tu vida? O sea, aquella primera canción, ya sea un dibujo animado, una serie, un anuncio de juego, da igual. Aquella banda sonora que dices, buah, es que yo recuerdo que esta fue la primera que me marcó. Vale, pues te puedo decir que Topa, los Backstreet Boys, Andy Lucas, Kiko y Sara, no sé, me puedo quedar ahí. Bueno, Michael Jackson, mi padre lo tenía puesto cada dos por tres en el coche también. O sea, igual al principio de los principios, o sea, tus primeras canciones que empezamos a escuchar por ahí, eran de Michael Jackson posiblemente. Sí, sí, sí. Qué buena, tío. Qué grande, qué grande es Michael, ¿eh? ¿Qué opinas tú de eso de que hablaban ahora de que el nuevo rey del pop es Bad Bunny? Había un meme, no sé si lo viste, que salía Michael Jackson como riéndose. Salía en el meme, en el texto lo de, ¿qué opina Michael Jackson de que Bradbury sea el rey del pop? Y salía ahí. ¿No he visto ese meme? A ver, yo, las tendencias cambian, ¿no? Los tiempos cambian y todo cambia, tío, pero hay que reconocer que el talento de Michael Jackson no es el de Bad Bunny. Estamos hablando de épocas diferentes y sobre todo eso de talentos diferentes, ¿no? A ver, ¿qué opino? Es que con la tecnología hoy día se hacen maravillas y hay gente que sabe sacarle mucho partido como Bad Bunny y muchos otros cantantes y Michael Jackson pues no tenía esa tecnología y su talento pues hablaba por sí solo y ya está. ¿Crees que quizás, ahora que dices esto, tío, me has dado una reflexión muy buena porque dices, claro, creo que a lo mejor el artista de antes, no quiero ser al penante con lo de antes, molaba y tal, porque yo considero que hay cosas buenas ahora y malas ahora y antes también. Pero sí que es verdad que considero que siendo técnico, que sabes de producir tú también y todo, pues quizás estamos en un momento en el que no es tan importante tener ese talento artístico para triunfar. Antes era o cantas bien o pinchas bien o no te comienes un torrado y ahora es como que lo puedes camuflar con el autotune, con un buen marketing puedes triunfar y no ser tan bueno pinchando también. Entonces, ¿crees que al final ahora estamos en un momento en el que el talento no es tan importante como antes? Así es, tío. Hoy día, como he dicho antes, con la tecnología que hay, tío, y sobre todo que eso, Instagram, la mayoría de las cosas es, bueno, lo que la gente quiere mostrar, ¿no? Puede ser mentira, puede ser verdad, pero muchas cosas se maquillan. Entonces, bueno, un chavalillo a lo mejor que esté empezando, se graba un vídeo en un sitio que a lo mejor la noche no fue bien, ¿no? O habría a lo mejor 100 personas, pero se puede grabar de tal manera que se puede maquillar y parecer tomorrolán, ¿vale? Entonces, eso, la tecnología de hoy día nos lo permite. Entonces, es una forma de conseguir material para después vendernos. Es así hoy en día. ¿Y tú cómo llevas el tema de las redes sociales? O sea, ¿tú te sientes cómodo en ellas o te esfuerzas? Porque hay muchos artistas que dicen, a mí me da un palo crear contenido que no veas. Hay gente que dice, no, pues a mí me mola. ¿Tú en qué punto estás? Yo estoy haciendo ahora mismo lo que a mí me gusta. Lo del top 5, cuando voy a sitios guay, pues me llevo a mi filmmaker, ¿no? Y me graba la sesión. Y lo que subo, o lo que normalmente estoy subiendo últimamente, es natural. O sea, lo que es la sesión en riguroso y directo, ¿no? Más que after movies. Por supuesto que está guay hacer after movies, ¿no? Y de sitios chulos, ¿no? El megatron, fuego, etcétera. Y eso mola mucho. Pero creo que lo real es lo que verdaderamente llama y lo que se ve el trabajo real. Ya te digo, un after movie se puede maquillar muchísimo, pero lo que es real está ahí. De todas formas, yo por lo que voy viendo en números, por lo menos en mi caso concreto, yo veo que cuando subes un vídeo guapo en directo, tiene como que más impacto que no un vídeo muy guapo también de after movies, ¿no? Como que a la gente le gusta sentir lo que hay ahí. Sí, eso es. No sé, creo que hoy día los after movies, tío, están quemadillos, no sé, por así decirlo. Yo veo un after movie y paso del tirón, no sé. Ya, es que cada vez cuesta más llamar la atención en redes sociales, ¿no? ¿Cómo llama la atención con un after movie? Sí. Si en los 10 primeros segundos el after movie no me ha enganchado, que diga yo, guau, vaya intro ha hecho, vaya entrada. Creo que 10 ya estás diciendo muchos segundos. Y 10, y 10, y 10 mucho, sí. 10 mucho. Los primeros 3, los primeros 3 segundos. Si no había algo que me haya enganchado, paso al siguiente. Y claro, ¿y cómo me impactas con 3 segundos? Es que es complicado, porque en 3 segundos ¿qué imagen te meto para que te quedes enganchado a ver el after movie? Es que es eso, tío, es eso. Es buscar esa forma de... Por eso hay muchos vídeos que empiezan con la parte fuerte, te ponen esos primeros segundos de la parte para dejarte con la intriga y después empieza todo el vídeo, ¿no? Yo siempre tengo esta reflexión con la red social y digo, si cada vez los after movies hace, yo qué sé, 8 años, como mucho, duraban 3 minutos. Ahora duraban 1 minuto, pero es que ahora ya duran 30 segundos, 40 segundos. Entonces llegará un momento que dices, o sea, ¿cuánto tiene que durar un vídeo? Al final que será, hola, pum, o un drop de 5 segundos fuera. O sea, cada vez los vídeos son más cortos. Al final, ¿qué haremos? ¿Un GIF? De 15, 20 segundos, sí, sí. Será un GIF, hola, hola, hola. Cada vez más cortos, más inmediatos, todo, sí, tío. Sí, sí, yo creo que eso es... No sé qué nos depara en el futuro, pero bueno, oye, nosotros tenemos que abordarnos, ¿no? Al final. Hay que adaptarse, sí. Oye, volviendo un poquito a tu infancia, ¿cuáles eran tus juguetes favoritos, tío? ¿Cuáles son tus primeros juguetes que marcaron tu vida? Guau, juguetes, tío. Pues, no sabría, no recuerdo, pero es que yo siempre estaba con el balón, tío. Ah, sí, te guardaba mucho para el juego. Yo siempre estaba con el balón, en la calle, tornada ahí, dándole a la pelota, y siempre estaba con los amigos ahí dándole patas al balón. Ah, pues eso ya es un buen juego. Y bueno, y si nos ponemos ya cuando es un poquito más grande y más avanzado, es la Play 1, tío. Con el Medieval, Metal Gear Solid, Colin Marrae, etcétera. Que esos juegos, tío, el Spiro, que son de los primeros que empezamos a jugar y te marcan. Ya te vas haciendo un poquito más grandecito, ¿y en qué momento tú empiezas a decir, oye, esto de la música, ¿cómo te sale la intriga? Simplemente por empezar a investigar, a querer dedicarte a algo en la música. No sé cuáles son tus raíces, pero ¿cómo es esa raíz? Pues, a ver, en mi pueblo por navidades, ¿no? Pues se alquilaba, como éramos menores de edad, nos alquilábamos una casa, le decíamos el Kelly de Navidad, la casa de Navidad, y poníamos entre todos 10 eurillos y bueno, pues ahí pasábamos los fines de semana, ¿no? Como no podíamos ir a la discoteca porque éramos menores, pues lo pasábamos ahí. Y a mí era el que me gustaba recopilar música durante la semana y ponerla allí para que la gente la bailase. Y era el pendrive este que era así, un tubito con el palito arriba. Eso pendrive que los USB es eso. Pues con eso, ahí le metía la música y lo ponía cada fin de semana. Hasta que me dio por decir, oye, le voy a hacer algo a los temas que están sonando. Le ponía una base por lo alto y después los ponía allí. Y me gustaba ver eso de que algo que había editado, que había remixado, ¿no? Entre comillas, pues que lo estuvieran bailando. Y a partir de ahí, pues, empecé a, bueno, a profesionalizarme con, a meterme más en el mundillo de la producción. Bueno, empecé con la Tomy GMP3, Virtual DJ y después ya el FL. Porque en ese momento cuando tú te traías tu música, ¿no? Para la gente y tal, ellos ya te empezaban a pedir canciones ya. Oye, ¿por qué no te preparas esto? ¿Prepárate lo otro o tal? La siguiente, esta de plan B, venga, perfecto. Claro, ahí lo que queríamos, era nuestra casa y era nuestra música y ahí éramos, sabíamos todo lo que nos gustaba. Y en qué momento ya dices, voy a comprar un, no sé si empezaste con CDJ, con Benilo, con tal. ¿En qué momento tú dices, voy a comprar yo un equipo pro? Ya basta de Virtual DJ, como dices tú, de Atomix, estar aquí con el ordenador, voy a comprarme algo pro. ¿En qué momento tú dices, o qué es lo que hace que tú digas, quiero dar un pasito más enfrente? Pues, a ver, lo más pro así que me compré fue un portátil, un Samsung que me costó creo que 500 euros en su época, que era bastante guapo. Y con eso, ahí es el remix del Wenacom, a Víctor Magán, el Strip, el... O sea, empezaste antes a producir que pinchar. Eh, sí. Bueno, más o menos a la par, pero antes a producir que a pinchar, sí. Wenacom. Antes de producir o pinchar. Acabas de tapar un recuerdo, tío. Wenacom, qué bueno era ese tema, tío. El de Víctor, de Víctor, buenísimo. Qué bueno, tío. Entonces tú en ese momento ya te pillas un equipo, empiezas a producir, empiezas a darse cositas y cuando tú te diste cuenta que dices, cuidado que esto, igual puedo empezar a dedicarme a ello o plantearme a dedicarme a ello. ¿Hay algún tema, algún bolo o algo que digas tú? O sea, cuidado que igual se me da bien. Yo no pensaba en dedicarme a esto. Yo lo hacía porque era lo que me gustaba, lo que me apasionaba. Y bueno, yo eso, estaba haciendo música y fuimos a la, era la feria de mi pueblo y había un DJ ahí. Y claro, el mundo del DJ pues ya empezaba a mí a flipar, ¿no? Y yo veía al DJ arriba en la cabina y yo iba con mi colega y le digo, voy a preguntarle qué DJ es. Y vamos a la barra, yo te digo, a una feria. Y le digo, oye, perdona, ¿qué DJ es? Y dice, no, no, si yo soy de aquí de la caseta. Y dice mi colega, ah, pues este es DJ. Y dice, ah, sí, pues sube. ¡Hostia! ¡Venga, pa'lante! Y digo, no, no. Digo, espérate, 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 que voy a mi casa por el pendrive y vengo. Fíjate, pinchaban con el Winant MP3 y un portátil. Winant MP3 y un portátil. Y no he corrido más en mi vida. Fui corriendo de la feria a mi casa a por el pendrive y después del pendrive de mi casa a la feria, corriendo, tío, pero sudando. Con toda la ilusión del mundo. De pinchar ahí va para el pingente, no sé cuánto. Muy guay, tío. ¿Y cuál fue tu primer bolo? Ya que digas, yo ya estoy empezando a pinchar y, hostia, este es el primer bolito que me ha salido ya en plan que ya es remunerado o un bolo que digas, hostia, esto ya es un festival o una fiesta o una discoteca de top. Pues no se va a olvidar, tío. La primera vez que salí fuera de mi pueblo y fuera de Sevilla fue a Cádiz. No recuerdo cómo era la sala, tío, pero fue con Ale Javiño que me llevó allí y después el siguiente bolo fue a Pozo Blanco, a Córdoba, con José González. Y no se van a olvidar esos dos bolos del viaje en coche, de dormir en el coche en un garaje porque no nos pusieron hotel, no sabía nada. ¿Cuántos años tenías ahí, tú? ¿Cuántos años tenías tú ahí? Yo podía tener 19. Claro, es que es tan jovencitos, ya viajando por ahí, tú y tal, aventura. Eran 120, 150 euros y hasta Pozo Blanco, por ejemplo, que eran dos horas y media de casa y sin dormir en hotel ni nada. O sea, en el mismo coche, en un garaje que nos hizo el favor José, el DJ residente, de abrirnos su garaje para meter el coche y dormir allí, tío. Y yo iba con Baste y Ramón, que son dos tíos que miden dos metros, ¿vale? Son dos tíos que miden dos metros en un POYO 206, durmiendo los tres ahí, tío. Hostia, con todo. Y en priori, no me digas que sería ella y me dirás ya en pleno verano, con todo el ambiente. No, 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 pero un coche tan pequeñito con dos personas de dos metros y yo, bueno, que mido normal, unos 60 y algo, 70, pues esas cosas no se te olvidan, tío. Hombre, son esos momentos de decir… Aparte, sobre todo, yo creo que esa intensidad de euforia, ¿no? Y decir, ¡buah, tío! Soy DJ, ¿sabes? Estoy viajando, estoy yendo con mis colegas. Sí, 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 sí. ¡Qué flipas! Esos momentos no se olvidan. Eso es muy guapo. Yo siempre digo, tío, que el pinchar en los sitios está muy guay, está muy bien y es el objetivo, ¿no? Pero que lo bonito es el camino, tío, de esto, de por la música conocernos. Yo no he pinchado contigo, Dani, pero a través de la música nos conocemos. Y vas a los sitios y conoces a la gente, conoces su cultura, conoces sus comidas, su habla, yo qué sé, todo. Y eso es lo bonito. No, el pinchar, por supuesto, que es el objetivo, como he dicho. Pero que lo que te lleva es la gente que conoces, tío, y la experiencia. Total, yo soy de aquí a 20 años. Me encuentro contigo en un bar de Sevilla que había unas tapas, unos chicharones, una cruzcampo y tal. Y nos ponemos a hablar de cuando éramos DJs. Recordaremos realmente más el día que me quedé tirado, ese hotel buenísimo que me pasó por ahí, el viaje. O sea, más la experiencia que no realmente la sesionaca que me marqué allí, ¿sabes? Claro, tío, claro. Sí, 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 correcto. Es que es así, es así. Y vivimos una vida intensa, eso sí que es lo bonito. Y esto también lo he hablado con amigos, que cuando esto acabe, porque llegará un momento en el que acabe, habrá merecido la pena todo, tío. Es que todo lo que hemos vivido habrá merecido la pena. Totalmente, porque al final, el estar dedicándote a lo que te gusta. Y es un trabajo que, a ver, no nos engañemos, está la parte bonita, que es la que estamos hablando ahora. También es un mundo difícil, pero incluso esto con todo lo duro, llega a un punto en que dices, Joder, tío, es que vale, todo esto me ha enseñado tanto, o sea, lo que soy ahora es gracias a esos viajes, de quedarme tirado aquí, desenvolverme, porque yo no sé si tú eras muy tímido o no, cuando tú empezabas a pinchar, ¿eras tímido o ya eras estremortido? No, no, que va, yo soy, me considero tímido. O sea, para exponerme a gente y eso, soy muy tímido, tío. Y para hablar en público, guau. ¿Y cómo has ido superando ese miedo escénico, por llamarlo de alguna forma? Pues cuando empiezas a dar el paso a, tío, tengo que hablar por el micro, pero voy a grabar un vídeo y es que tengo que hablar. Tengo que hablar, sí o sí, las piernas temblando, las manos temblando, y te pones a hablar, te echas palandis y te pones a hablar, y responde la gente. Y después dices tú, vaya, pues no era tan complicado, no era tan malo, no era tan difícil. La siguiente sesión, pues en vez de decir tres palabras, pues dices diez. Y así pues te vas soltando y bueno, y poco a poco pues ya le pierdes el miedo. Es más, yo creo que cuando alguien está ahí en la pista, después de escuchar un tema atrás otro, creo que de vez en cuando que el DJ diga algo, lo agradece. Entonces, si alguien que está empezando y tiene miedo con el micro, que no tenga miedo, que diga lo que sea y que la gente responde. Y que si no responden, a la próxima, tranquilo, preparante un buen tema y habla antes de la rompida, que tienen que responder. Pero que no tengan miedo. Te iba a preguntar justamente ahora mismo eso, ¿no? Porque hay muchos DJs que, si no a todos, al 90%, cuando tienen que dar ese paso de hablar por el micro, siempre les viene mucho miedo, ¿no? La gente no me va a responder, sobre todo eso, ¿no? La gente me va a mirar mal, o qué digo, o igual doy la nota, o yo qué sé, no. Siempre hay ese miedo, ¿no? Y al final yo creo que, ¿cómo te quitas el miedo? Pues yo creo que espabilando, ¿no? Un poquito. Pues pensando en que todos cometemos, y a todos nos ha pasado eso. Todo nos ha pasado que hemos hablado por el micro y no nos ha respondido, que le hemos dado el botón que no debíamos y se ha parado la música, que nos hemos equivocado en el tema. Piensa también que a los más grandes le pasa. Hay vídeos de Martin Garry, de Jane Hyde, que se le acaba el tema o que se le para la música. Que a Martin Garry se le caen los cascos al alto del plato y le dan al cue y se le para la música. Que es que a todos nos puede pasar y que no hay que tener miedo. Porque se sigue para adelante y listo, que eso se olvida. Ahora que hablabas de esto de face de DJs o cosas que les han pasado a los DJs, más que face, que aún imprevisto la vamos a llamar. ¿Tú tienes algún truco para cuando se te va la luz, se rompe algo, tienes alguna cagada tú o te pasa algo en la cabina? ¿Tienes el típico truco que dices, esto es infalible para pasar la transición de la cagada a salir del paso? Bueno, pues a ver, en la percusión tengo programada cosas, ¿no? Y una de ellas es la melodía del Seven Nation Hermes. ¡Oh, qué bueno! Lo, 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 lo. Bueno, es a tocarla un par de veces y normalmente siguen, normalmente siguen el rollo. Y ya, mientras están cantando, pues están arrancando los platos o eso, el USB que lo vaya leyendo. ¡Qué bueno, tío! Yo tengo la misma técnica, pero no con el, con el, ¿cómo se, perdona, mi cultura? ¿Cómo se llaman los palos que tú? La Roland, una Roland, un sample. No, no, o sea, no el aparato, sino los palos en sí, ¿cómo se le llaman a, que no me sale el nombre? Con lo que haces el ritmo, los palos largos, esto, ¿qué nombre tiene? Las baquetas. Baquetas, ese es el nombre, tío. Antes lo decía, digo, no me sale el nombre, y yo he dicho los palos o yo qué sé. Las batutas, las batutas. Las batutas, las batutas, yo digo, me va a matar, pero bueno, las batutas. Pues tío, yo tengo el mismo truco que cuando se va la luz o algo, pues coger el micro, yo no lo hago con el dedo, yo con el micro, lo, 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 y lo contagian, los tienes distraídos un ratito, y luego después te pones ahí. Claro, mientras tú te pones ahí. Lo que haya pasado, qué bueno, tío, es curioso que tengamos. La misma técnica, no teníamos los mismos recursos. Es técnica y además infalible, qué cojones. Entonces, bueno, para seguir un poco avanzando con tu carrera, ¿cómo vas, te vas profesionalizando? O sea, tú ya vas, lo que me dices tú, ¿no? Te vas teniendo tus primeros bolitos, te vas aquí con tus amigos, tal, vas teniendo tus anécdotas, te vas notando tú que va avanzando la cosa, ¿y cómo va ese progreso? ¿Qué cosas van pasando para que tú digas, hostia tío, mira, me ha pasado esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro? Y ahí he ido avanzando un poco. Yo creo que el punto de inflexión ahí, de pegar un pequeño saltito, fue produciendo. O sea, que no hay otra manera de, a ver, que puede ser el mejor DJ, ¿no? Puede ser tener una técnica increíble, de pinchar increíble, unas mezclas perfectas, pero hay que producir, hay que hacer música para que la gente sepa qué es lo que haces y que te quieran escuchar, ¿no? Y entonces yo creo que ahí di ese pequeño saltito por eso, porque en ese momento, 2008, 2009, 10, 11, 12, yo empecé a producir a tope en el estudio, y José A.M., Juan Magán, José Pop, Víctor Magán, todos pasaban por la sala donde yo estaba residente en ese momento. Y muchos de ellos ponían también temas que había sacado en ese momento, el strip con Cato, el remix al Win of Pig americano, no sé, varios temas así que siempre ponían. Y hasta que uno de, bueno, dos de ellos, José A.M., me dijo de hacerle el remix oficial al Wekele y Víctor Magán al Wenacon, que yo flip, imagínate, flipando. Y son los 40 principales y todo eso, y ahí fue cuando dije, guau, esto va bien, va subiendo. Va en serio, ¿eh? Claro, ahora, por ejemplo, comentabas tú de que un DJ más o menos recomiendas que se ponga a producir. Yo creo que ahora estamos también en un momento en el que el DJ tiene que estar ahora editando vídeos, creando marketing, producir, viajar, saber comunicar, hacer vídeos. ¿A ti te agota tener que estar haciendo tantas cosas como DJ y no centrarte solamente en ser DJ o producir? ¿O te gusta también el ser polifacético? Me gusta, me gusta porque, bueno, ampliamos nuestras capacidades, ¿no? Pero, tío, echan la mirada atrás y dices, tío, yo es que antes no hacía todas estas cosas, o no hacía falta hacer estas cosas, pero es que ahora hay que hacerlas. El diseñar, los vídeos, el filmmaker, las redes sociales, el contenido, estar todos los días ahí, y subir historias, tengo siempre en la mente, en la cabeza una frase que es, día que no cuelgues algo, día que la gente se ha olvidado de ti, ¿vale? Pues todo lo que hay que subir. ¡Uh, interesante esto! Porque al final, tío, yo creo que, yo también me pasa mucho eso, aunque ahora lo he calmado un poco, ese diablo que te está diciendo, sube algo, sube algo, sube algo. Pero sí que es verdad, ¿no? Que pasa como que parece que si un día no subimos algo, la gente ya como que se va a olvidar, ¿no? Sí, eso es, pero que no es malo. O sea, lo tengo como incurcado, ¿no? Oye, día que no subas algo, el día que se le da a la gente. Pero bueno, que te puedes tomar de respiro un día o dos días, que vuelves con más fuerza, ¿no? Y bueno, que está bien también de vez en cuando no colgar cosas y dar tu respiro. Bueno, y también que la gente tenga ganas, ¿no? De verlo, porque al final también es buena la exposición, pero a veces la sobreexposición, que nosotros tampoco tenemos esa sobreexposición como alguien que está en la tele y sale en todos lados, ¿no? Pero creo que también a veces la sobreexposición también te puede dar una mala pasada. Pero en este caso, ahora que me decías tú, lo del tema este de que un día que no cuelgo nada es como un día que la gente subida de ti, ¿cómo te...? No quiero andar mucho en la pandemia, pero ¿cómo te viste tú el tema de que dónde saco yo contenido en la pandemia? Bueno, la pandemia, tío, a los días, no, bueno, en muchos sectores, ¿no? Pero a nosotros nos dio fuerte y yo lo pasé regular, lo pasé regular los primeros meses. Después ya bastante bien, porque bueno, me encerré aquí, me puse a hacer lo de los cursos y demás, y me puse a grabar y estaba enfocado en eso. Y bueno, siempre tenía algo que hacer, pero crear contenido, la verdad que, bueno, algunos vídeos de la sesión, algunos cortes y tocando la percusión, pero poco contenido que no sea algo en casa, porque es que no podíamos salir. Ahí sí que tuvimos que sacar el ingenio de los diokes, es decir, ¿cómo creo yo contenido donde no lo hay? Sí, tío. Mira, DJ Nano, todos los días ahí a las 8 de la tarde, creo que era una hora de sesión. Bueno, yo mira, gracias a la pandemia, por ejemplo, yo también empecé a emitir todos los días con Twitch, y al final pues se creó una comunidad maravillosa, y dices tú, ¿cómo al final? Y hemos vivido en este canal momentos muy bonitos, de llorar y todo de emoción, y dices, hostia, tío, o sea, es que de algo tan chungo, hemos llegado a sacar algo muy bonito, y al final también tuvo esas cosas buenas, ¿no? Sí, tío, tienes aquí una familia, por lo que estoy viendo. Sí, 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 una familia muy bonita, y ahora está tranquila, porque bueno, estamos en una hora más tranquila y tal, pero hay días que se han liado gordas, gordas. Pero bueno, para seguir un poquito con tu carrera y tal, bueno, algo que te caracteriza mucho a ti es el tema de las percusiones, que hablamos ahora de ello. ¿De dónde te viene un poco el tema percusivo? ¿Te viene de algo anterior o te viene directamente de pinchar y querer aportar algo nuevo en tu set? A mí, de pequeño, en la feria, como te he comentado antes, bueno, y en mi casa me gustaba siempre estar dando porracitos en la mesa, ¿no? Estarían tus padres contentos, ¿sabes? Sí, mi madre, el niño, estate quieto con los porracitos. El niño la vara. Y en la feria, pues, un amigo tenía un cajón flamenco, y bueno, pues yo me gustaba siempre estar ahí tocando mientras los demás cantábamos, rollo así, flamenquillo, flamenqueo, sí. Y bueno, como en todas mis, o en todas, o casi todas mis producciones siempre meto timbales, congas y demás, y digo, tío, ¿por qué no lo hago en directo? Y bueno, conocí esta percusión a través de un amigo también, a través de esta máquina, y me la compré y me puse a crear el show, a programar sonido. Y a partir de ahí, pues, poco a poco, moldeando la sesión y venga, aquí voy a hacer un parón y aquí voy a tocar esto. Voy a dejar dos o tres temas y este tema lo toco con esto. Y así, pues, poco a poco vamos moldeando la sesión. A día de hoy lo sigo haciendo porque hay que ir adaptándose a los nuevos temas y programando melodías y timbales y percusiones para los temas que estás pinchando. Claro, por si alguien a lo mejor no sabe lo que es ese aparato que tú sueles tener ahí a un lado de la cabina, es como que un sampler, ¿no? Es que cada cuadradito que hay es como un sonido diferente, ¿no? Que tú programas antes, ¿no? Sí, eso es. Son nueve, espérate, mira, además la tengo por aquí. Sí, sí, la tengo por aquí. Quedará más visual incluso. Vamos, esta es la antigua, pero bueno. Uh. Vale, son nueve parches y cada sonido, cada parche es un sonido diferente. Y claro, tú aparte del rollo tribaleo, yo también he visto que pones a lo mejor el sonido del tema este de, ay, la nombre, tío. Puedes programar lo que quieras. Lo que quieras, tío. Te puedes grabar diciendo, soy Dani BPM y lo metes ahí en la máquina y cada vez que le das, soy Dani BPM, soy Dani BPM, soy Dani BPM. Qué buena, tío. Cada vez que le das lo que quieras. Y normalmente sueles improvisar cuando te vas a los sets mucho o cuánto de por ciento improvisado y cuánto de por ciento lo llevas ya con este tema voy a hacer esto. 70, 30, 70 improvisado, 30 cosas ya preparadas y cosas que sé que las voy a tocar igual o casi igual. Bueno, como es en directo no siempre es igual, pero igual o casi igual que la sesión anterior. Hay un algo que te dice ahora es el momento. Pues, tío, sí, cuando ya llevo la sesión con varios BPM, un buen rato con altos BPM, bueno, 128, digo, venga, voy a meterle un cambio y voy a bajar. Pues hago una batucada y le meto un tema de reggaetón con batucada, pero hago la batucada primero y ahí pues refresca a la gente y bueno, haces como un parón, ¿no? Que da respiro a la gente y ya, digamos, empieza la sesión con otra línea, o sea, continuamos con otra línea. Qué bueno, solamente sirve como transición hacia algo, ¿no? Que tú quieres hacer. Eso es, eso es. Qué bueno, tío. Hombre, yo creo que ahora el tribaleo este, igual ahora dirás tú, anda, estamos desconectados de esto, pero creo que como que está haciendo, habiendo un repunte, ¿no? De todo el rollo tribaleo otra vez. Sí, del Latin Tech y estos temas así fresquitos con mucho timbal A mí me flipa, a mí me mola este rollo porque... A mí me encanta, tío, a mí lo considero como mi rollo, vamos, es lo que a mí me gusta. Es más, ahora estoy haciendo un tema también de este rollo, los últimos remises que he sacado son afro-tribal, por así decirlo, y estoy un tema con el Chuape, seguramente algunos lo conocerán, o algunos, muchos lo conocerán, el de OEM, para adelante, para adelante, para adelante. Ah, claro, claro, miradísimo. Estamos con un tema con él, que espero acabarlo sin esta semana la que viene y ponerle ya fecha de salida. ¿Cuánto suele tardar más o menos en hacer en un track así aproximadamente? Pues tío, este llevo como un mes. Bueno, está muy bien. Este tiempo llevo como un mes con este tema, pero hay otros temas, por ejemplo, el que ha puesto ahí el inicio, el de Íñigo Quintero, el remis ese que hice, lo hice en una tarde, porque, bueno, tenía el proyecto del Columbia que va con el mismo tono, cambiarle dos o tres cositas y... Claro, eso lo hacemos todos los productores. ahí está. No te pasa, tío... Reciclar proyectos, sí. No te pasa a ti a veces que dices tú, este tema, bueno, lo voy a hacer para divertirme, pim, pam, pam, ha pegado al petardazo. Y luego dices, jo, este le he puesto ahí toda la intención del mundo, me he tirado un mes, dos meses con la canción y no se ha comido un torrado. Sí, 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 total, total. Es que es impredecible, la música es impredecible. Es típico de productores esto, ¿eh? Y oye, ahora que estás hablando de tendencias que suben y tal, el tecno ahora, digamos que ahora todos tecno, a todos le llaman tecno, tecno está muy fuerte, ¿tú te has planteado hacer algo de tecno o estás bien en este rango tuyo de tec house, afrojado, o como le llames también? Yo estoy muy cómodo en mi rollo, ¿no? Y es lo que me identifico y aparte me viene perfecto para la percusión. ¿Qué pasa? Que el tecno, tío, aparte de que, bueno, lo considero que va muy rápido, ¿no? Para mi rollo, no sé, para percusión, sí, me podría poner a investigar y cositas para hacer y algo, pero no es algo que lo identifico con mi estilo, que me gusta, ¿eh? Que hay temas que, vamos, tengo una carpeta ahí que, bueno, yo organizo las carpetas aparte de géneros, de hits, 95 a 100, hits, 100, 105, y hay una que pone hits de 140 a más, ¿vale? O sea, que esas de... Caray, es verdad, a las que lo has pensado también, es verdad, como para ponerte, como para ponerte, a ti hacer el boom de esa fridúo en directo a 150 con mi rollo, ¿vale? Carabón, que no puedo, que no puedo. Pues, eso es lo que, es muy rápido y no es algo que identifique a mi estilo, pero sí, hoy día hay mucha gente haciendo tecno, ¿no? que cualquier tema le ponen un bombo ahí súper comprimido y contundente y bueno, y ya es un remix interno. Yo creo, igual me equivoco, pero creo que después del boom este del tecno va a venir el rollo de este tribaleo y tal, creo que vuelve, va a venir eso. Tengo la intuición. Sí, a mí me está llamando también, o sea, hay mucha gente haciendo el latintech, ¿no? Tribal, afro, etcétera, que a mí me encanta y cuanto más gente se meta, pues bueno, como es mi rollo, pues también me beneficia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aparte de las percusiones y tal, ¿tocas algún instrumento o algo? Yo toqué en una banda, tío, cuando era chico y... ¿De qué género musical? Con 18 años, una banda de paso, de palio. ¿De Semana Santa? No, de Semana Santa, una agrupación musical, ¿no? Qué bueno. Y yo tocaba el saxo, el saxofón tenor. Qué bueno, ¿no? ¿Y no has hecho nunca, ¿no tocas saxo en tus sesiones también? No, tío, no, pero una vez allí en mi pueblo, precisamente, vino un amigo que venía de tocar, que tocaba el saxo, vino a verme con el saxo y le dije, déjamelo. Y Baste con el micro metió en el saxo y yo tocándolo ahí, tocando el cadabre. Hay un vídeo por ahí. Sería una quedada total el decir, ahora, sería súper completo, ¿no? Sería un poco loco, creo yo, sí. Sí, bueno, igual también, pero creo que no hay nadie haciéndolo, pero es un poco loco, es un poco loco. Cantas también, así también canto, vengo de un coro de mi pueblo. Cantar canto es fatal. Digo, ya sea, ya sea, mi pueblo también cantaba, de tu pueblo lo ha hecho todo, tío. Bueno, hablamos de esto, de cosas que, de tener extra a un DJ y crees que es muy importante para un DJ que, para triunfar, tener un factor diferenciador, ya sea tu ropa, tocar el tibal, cantar, tocar el saxo, o sea, algo que te diferencie del resto o crees que, con ser buen día, ya está bien también. No, es imprescindible, imprescindible tener algo que te identifique, que, bueno, Robert Moore hace poco también lo comentó, el que te hace a ti, el agente, un promotor, te quiera a ti antes que al otro, que al vecino, ¿no? Buena pregunta, que hacerse a uno mismo, como DJ, por ejemplo. Yo, ¿por qué merezco que me paguen más que a esta persona? ¿Por qué creo yo que mi sesión, o por qué creo que van a pagar más por mí que al residente? ¿O por qué me van a llamar para ir al Dream Beach? ¿O por qué me van a llamar? Por eso, ¿por qué me llaman a mí al Dream Beach? ¿Qué no me han llamado? ¿Cómo que no? ¿A quién hay que llamar? Lo llamo yo. Dream Beach. Oye, tú. No, yo tampoco he ido nunca al Dream Beach. Es mi festival que me gustaría mucho ir. Sí, será la bomba. Y es eso. Hay que identificarse con algo, hay que hacer algo diferente, ya sea, bueno, hoy día, ¿no? Con TikTok, hay gente, pues, que hace cosas en medio de la sesión, qué sé, de subir a alguien a la cabina a que le da el play, desde, no sé, de sacar a dos a bailar a que hagan algo y esas cosas, pues, se hacen viral y eso, pues, llama la atención al promotor, oye, ¿quién ha sido el que ha hecho esto? Pues voy a llamarlo, aunque ya te digo, que es que hay muchas formas de diferenciarse o por lo menos intentarlo. Sí, yo creo que el tema también este de que hay que hacerse viral es un juego guay y peligroso al mismo tiempo, porque a veces queremos ser virales, claro, tú puedes hacerte viral por un tema, por algún momento, pero mantener la viralidad durante mucho tiempo, yo creo que eso también es jugar un juego de a ver qué la hace más gorda, ¿no? Sí, eso, ya es difícil hacerse viral, o sea, mantener esa viralidad es complicadísimo. Es muy difícil, tú siempre quieres más, siempre tienes que hacerlo más arriesgado, o tienes que hacerlo más loco, o tienes que hacerlo más grande, pero nunca vas a menos. Esa presión, tienes esa presión de, el OEP está con un vídeo, el siguiente tiene que ser mejor, el OEP está con el siguiente, y el siguiente, entonces, también como eso, una presión contigo, es cuando te frustras, es que es verdad, es que yo creo que un DJ también, una cosa muy esencial es aprender a manejar la frustración, ¿no? ¿Tú te has frustrado muchas veces en el mundo de la música? Sí, tío, tenemos muchos altibajos, tío, tenemos muchos altibajos, y hay que aprender a sobrellevarlos, y luchar contra ellos, y eso, que eso no te afecte a trabajar en tu día a día para seguir creciendo. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo haces tú para intentar buscar tu lado zen? Pues, tío, yo creo que pegarte una buena horita de gimnasio, tío, de sudar y de machacarte, después llegas a tu casa, te pegas a una ducha, y ves la vida de otra manera, tío. De verdad, después de sudar, después de trabajar ahí fuerte en el gimnasio y demás, te vas a tu casa, te pegas a una ducha, y tío, estás nuevo, y los problemas esos que tú tenías o porque no te ha ido bien el fin de semana o ibas a sacar contenido y al final no has podido porque no hubo tanta gente, no sé cuánto, se te olvida. Ah, por el siguiente. Hacer un pause mental, desconecto de toda esta nube y me voy aquí. ¿Tú qué deportes practicas a día de hoy? Pues el padel, tío. Tío, yo tengo ganas de practicarlo, tengo todos mis colegas jugando al padel ahora y no lo he probado aún, dicen que engancha mucho, ¿no? Engancha mucho, tío. El padel y el fútbol de vez en cuando con coleguillas y eso, pero padel sobre todo. ¿Hay que estar muy entrenado para hacer padel o con un punto medio está bien? Bueno, está bien, con un punto medio puedes echar una pachanguilla con colegas, sí. Yo tiro de pachanguillas, yo entreno, pues yo voy todos los días al gimnasio también, pero bueno, si me pongo un 3 horas a jugar al padel yo creo que me rompo. No, pero le coges el truco rápido, seguro. Qué bueno, tío. Mira, pues ahora que hablabas un poquito de, tú eres un tío que por lo que veo ya está viendo la gente que te cuidas, el aspecto físico, te cuidas el trabajo del deporte, interior y tal, y claro, yo creo que muchas veces si nos ponemos a pensar, sin querer tampoco tocar un tema muy peleagudo, pero sí que es verdad que hay muchas artistas féminas que por ser guapas sí que destacan mucho, ¿no? Y se le dice mucho, está como guapa y tal. ¿Creen que al tío se le da también importancia, si es muy guapo y pincha o no tiene tanta importancia? ¿Se va a pasar la técnica en un tío, por ejemplo? El físico siempre es muy atractivo, ya sea chico o chica, siempre es muy atractivo para la hora de ponerte en un cartel. Y bueno, siempre cuando un chico o una chica es guapa o muy guapo, bueno, por lo general, normalmente siempre tienen muchos seguidores en las redes sociales y claro, los promotores lo que quieren ver también es que si van a colgar un cartel, si te van a traer a la sala es porque tu audiencia lo va a ver. Entonces, también es eso, ¿no? Que el promotor diga, si me traigo a este tío o a esta tía, es que me puede traer a gente de aquí o puede que lo conozca a gente de aquí porque tiene muchos seguidores y es por eso. El físico es muy importante en este mundillo porque es que es así, en un cartel, en un cartel, una chica que sea muy guapa va a estar siempre más atractivo que me pongan a mí. No nos mintamos, es así. Entonces, al final, yo creo que al promotor le dais un poquito igual de donde vengas. Si quieres saber este tío o esta tía arrastra a gente, pues para adelante. Correcto. Eso es. Arrastra a gente y lo hace bien o lo hace medianamente bien, para adelante. ¿Qué es porque es guapo y es guapa? Pues bueno. ¿Qué es porque pincha bien? Pues bueno. ¿Qué es porque produce bien y ha hecho el hit del año? Pues bueno, pero yo lo que quiero es que venga gente, al final. Y eso, creo que es un trabajo que lo tenemos que ir adquiriendo con el tiempo y si tenemos que mentalizarlo muy bien, que nosotros queremos mucho por el meritorio. Como produzco bien, me tienen que llamar. Como pincho bien, tengo que estar en este festival donde está este que yo no estoy. Y al final no nos damos cuenta de que el empresario no piensa en cuántas horas has tirado tú en un estudio. Él piensa en a ver, cuánta gente me va a traer este tío o esta tía y me da igual si tienes un talento de la hostia, si eres un personal de la música o no. Así es. Es que así. No, no tiene más. Tú como DJ, viendo a otros DJs, ¿qué te llama la atención para que digas uy, este DJ me mola? Pues, tío, que no haga lo que hace todo el mundo, ¿no? Que es que te pones a ver las historias en Instagram y son todos los temas, todos iguales, todos, o sea, la mayoría de los temas que se cuelgan son, coinciden, coinciden. en este momento, ¿no? Vamos a hablar de, bueno, el fardo de J.C. Reyes o eso, bueno, los que están ahora mismo en el top de Spotify España y es eso, que tú digas que, o sea, que yo vea que cuelga un vídeo y la gente responde con un tema que no conozca. Y digo, hostia, este tema de dónde ha salido o este tema o este remix o este matchup, vale, la vocal la conozco, pero, guau, que cómo rompe, tío. Eso es lo que me llama la atención. Y musicalmente también es difícil, eh, llamar la atención. Ya no es como muchas veces antes, por lo menos lo mismo, no quiero sonar pedante a lo de antes, pero creo que ahora, da igual el género musical, todos vamos un poco a la caza del hitazo, ¿no? Venga, voy a poner en una hora todos los máximos hits arriba todo el rato de la sesión. Si eres más tribalero, pues tú lo mezclarás más con rollo latineo, ¿no? Con más rollo temas de urbano. Y yo que soy más cañero, pues con el tema de Remember, con el tema también de urbano, pero que al final sea todo el rato la sesión arriba. Pero claro, estamos encontrados en un punto en el que el siguiente que viene es de joder, más quitado todos los temas. Y el siguiente que viene es de joder, más quitado todos los temas. Y es un bucle en el que, a ver, hay que entender que todos los días que buscamos destacar, pero al mismo tiempo, ¿cómo cortamos, cómo buscar ser original y poner música más, entre comillas, underground, rebuscada, cuando tienes que ir ahí a full, ¿sabes? Claro, es que ahí está la salsa, la esencia, ¿no? De decir, guau, tío, tengo que poner música. O sea, si pongo música muy underground, se me pueden ir. Entonces, tienes que buscar el equilibrio entre, hostia, voy a poner comercial, pero con sorpresa, con que rompan de otra manera, un poquito más de caña, pero baja, cantadito, no sé cuánto, caña. Y tienes que, hay que buscar ese equilibrio, creo yo. Sobre todo en las salas comerciales, ¿no? Claro, no lo mismo pinchar en un vuelo. DJ de tecno, un DJ que se dedica solamente a tech house, pues está claro, no hará esto. Una vez leí, no sé dónde lo leí, pero pues que decía, un DJ se define por las canciones que pone entre gitazo y gitazo. ¿Cómo, cómo, cómo? Un DJ se define por las canciones que pone entre gitazo y gitazo. Buenísimo. Buenísima esa frase, es verdad, es donde tú pones lo que te mola, el tema que es que te gusta a ti, que la gente a lo mejor no lo baila, pero a ti te mola. Esa frase me marcó muy bien, es que es verdad, buenísima, sí. Muy buena, me la apunto, me la apunto. Para tu próxima entrevista. Alguien me dijo, tú cuando vas a un evento que te pones la pulsera y tal, ¿cuánto tardas en quitártela? ¿Te la quitas después de pinchar, cuando llegas al hotel, al día siguiente? Depende del evento, depende del evento. Si es muy, súper exclusivo, súper grande y demás, no me la quito. Ahora, si es una sala normal y corriente, me la quito a los dos minutos. Que tampoco es algo, creo yo, que yo voy a pinchar y me voy, que no me voy a quedar, ¿sabes? Que me la puedo quitar, que no pasa nada. Hombre, se te cabra. Y hablando de eventos grandes, he visto que en octubre del 2017, he hecho los deberes, coincidiste con el mismo nada más y menos que con Bad Bunny en el auditorio de Rocío Jurado. ¿Pudiste conocerla en persona? No, lo tuve a dos metros, pero no pude cruzar palabra con él. Y en persona te impresionó y dices, bueno, es un tío normal. Es normal y tío, no, o sea, su voz es la que está en los temas, o sea, que yo sepa allí y no escuché autotunnel. Y la voz que tiene a mí Bad Bunny se identifica también por la voz que tiene, que es una voz muy grave, ¿no? Es verdad, ahora que lo dices, tampoco usa mucho autotunnel, ¿eh? Bad Bunny, en ciertos temas a lo mejor, pero por lo general, que yo sepa, Bad Bunny no utiliza autotunnel. A mí me está pasando ahora. A lo mejor, algunas arreglillas, ¿no? Que le harán en la mezcla, pero que... Pero eso pasa también, en la electrónica también pasa. Tal vez se le pone a un autotunnel en algún momento, pero es muy sutil, no es... El otro día me pasó que me reía con un colega que estaba en un concierto, viendo un concierto pequeñito y la cantante era así rollo trap, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Están hablando antes de cantar y claro, no quita el autotunnel cuando está hablando y está, hola, buenos días, ¿cómo es? Y yo veo los conceptos pero ya no solamente los que empiezan, también hay gente pro y es que te cuesta yo qué sé, quitarlo y con tu DJ y tú dices, mira, en este momento voy a hablar y cuando te hagas esta señal me lo pones, pero tío, es que queda muy mal, hola, bueno, soy Vardelora, ¿cómo estás? Y dices tú, tío, es súper chungo, tío. Total, total, total. En un concierto ves claramente la diferencia de los temas que sueles escuchar, ¿no? En el Spotify y demás, ves claramente la diferencia en directo si hay mucho retoque o no hay mucho retoque. Sí, a final también, sobre todo, hay muchos artistas que tiran del recurso de la mitad del tema lo cantan y la mitad del tema hacen así y cantas tú. Bueno, eso es lo único en lo que no estoy muy a favor del rollo de ahora, más que nada porque me gustaría que, coño, ensaya, apúntate a clase de canto, te dedicas a esto, estás ganando un pantyzal con ello. Yo creo que también tú te tienes que recompensar más, decir, oye, pues sé cantar mejor, no tiro tanto de autotune, ¿no? Pero bueno, al final lo fácil es lo guay, ¿no? Sí. Y para entrar, ya estamos ya a los últimos minutos de la entrevista, estamos hablando de redes también y todo el rollo y tal y tú tienes muchos haters. Bueno, alguno que otro ha aparecido por ahí, por ejemplo, en el top 5 este, ¿no? Que es semanal que hago de Latin Tech, hay algunos temas de afro que los meto, aparte de porque me molan mucho, también lo hago queriendo porque cuando hay un error en un vídeo o lo que sea, pues también tiene interacción porque siempre hay alguien que esto no es así, esto no es este estilo, pues esos comentarios hacen que impulsen también la publicación, ¿no? Que hay muchas cosas que se hacen queriendo aunque la gente cree no. Yo también hago muchas cosas en post que dice la gente, igual no lo notan, pero están ahí para crear interacción, claro. Vi un reel de alguien que ponía algo con falta de ortografía y claro, un montón de comentarios y eso se nos escriba si vaya a faltar, claro, y ese post se disparó y son cosas que hay gente que los hace queriendo y hay cosas también que pueden pasar, ¿no? Que sean sin querer, pero en este caso con los top 5 pues hay mucha gente que, bueno, mucha gente, hay algunos por TikTok, sobre todo en TikTok hay muchos haters, pero no a mí solo, sino que miro en cualquier vídeo de cualquier compañero, ves algún que otro comentario y siempre hay alguien que está aburriendo en su casa, tío, y dice, bueno, pues voy a poner esto, esto es negro, pues yo creo que es verde y voy a perder el tiempo en esto. Qué curioso, hasta dónde estamos llegando, que tenemos que hacer cositas ahí rebuscando para que tenga interacción la cosa, ¿eh? Sí, tío, sí, tío, hay días que es eso, es muy complicado todo y hay que buscar las vueltas a todo. Buenas técnicas, buenas técnicas, y tú cuando tienes a lo mejor algún hate que te toca un poquito los huevecillos con algún comentario, ¿cómo gestionas tú eso? ¿Eres un tío de rebotarte, eres de pasar, borras el comentario, ¿tú cómo gestionas todo ese mal rollo que hay gente que es muy mala? Hay que reconocerlo también. Antes sí, antes incluso me afectaba y digo, pero este por qué, tío, pero yo qué le he hecho a este tío, ¿por qué me dice qué malo, no sé cuánto, qué ve? Digo, tío, pero si está la gente bailando, es un temazo, no sé cuánto, ¿por qué comentaba esto? Y antes me afectaba, tío, y me rayaba. Hoy día veo algo, paso al siguiente, digo, estoy haciendo lo que me gusta, da igual, él está perdiendo el tiempo en comentar, no sé, no tendrá algo más interesante en su vida, digo, es que él estar en una peor situación que yo, por eso, por lo que me digan no me va a afectar, tío, no sé, lo gestiono de otra manera, o sea, paso, lo leo, vale, voy a seguir haciéndolo, voy a seguir haciéndolo. Yo hace años también me rayaba, a lo mejor tenía 200 comentarios buenos y siempre pasa lo típico, tiene 200 comentarios buenos en un post, viene uno que te dice, pues vaya mierda tema, y dices tú ya está, ya me he rayado, tío, por un puto comentario de un pavo que no conozco de nada. Ahí está, tío, y además comentarios sin constructivo, o sea, vaya mierda de tema, y ya está, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decides tú que es una mierda tema? Digo, y es que muchas veces te entran ganas de decirle, tío, sabes lo que cuesta producir, sabes lo que cuesta... Bueno, y aún se hablan de tu música, yo creo que no te toca tanto tanto, pero cuando se meten contigo ya directamente y dices, eres un feo, eres un hijo de puta, o eres un no sé qué, tío, ¿qué te echo yo, tío? Si no te echo nada, si no nos conocemos, tío. Yo paso, si hay alguien así, yo digo, no hay mucho, hay alguno, pero que yo leo, vale, paso, voy a seguir haciendo esto que me has puesto tú que no te gusta, me da igual, lo que voy a seguir haciendo es que es lo que me gusta, fuera. Claro, tío, al final, al final creo que con el paso del tiempo le vas quitando la importancia porque te vas dando cuenta que esa gente no es importante en tu vida, no es tu familiar, no es tu mejor amigo. No me va a afectar, no me va a influir en que me contraten menos porque pongas que, que ese tema no es afro y o sea, que ese tema no es latintel y es afro, yo que sé. Ya, ya, que son cosas, son debates que no, no, no trascienden a ningún lado. Amigos, ¿qué nos depara en tu futuro? ¿Quieres, tenés algún concepto grande de aquí a poquito? ¿Tienes algún nuevo tema que vas a sacar? Cuéntanos un poquito tus proyectitos que vienen. Pues mira, tenemos, creo que por ahora lo que llevamos de año, cuatro cosas cerradas que son muy, muy top para mí. Cumplo el sueño de pinchar en Amnesia, en Ibiza, desde pequeño siempre, bueno, a mí y a mi hermano Baste siempre nos ha flipado Amnesia, ha sido como la meca, ¿no? Ahí hay que llegar. Claro, claro. Y al final de este mes pues voy para allá y a Amnesia y Sparadis, también el Zebra Festival, que ahí pues, pues bueno, ahí con nuestra agencia, con Surtrai, pues tío, nos ha hecho el hueco y... Grande Oscar, Oscar está ahí, están todos los meollos, están todos los meollos. Y estamos ahí en el Zebra y también tenemos... ¿También es el Zebra, tío? Qué bueno. El Zebra. Y tenemos también, vamos a Cerdeña, en una misma semana vamos a Menorca, Cerdeña y a las Azores, en Portugal. O sea, las islas estas que están perdidas ahí en medio de... Has pinchado más países, ¿no? Ya, yo te he visto por ahí en Instagram algunos países que has pinchado México, ¿no? Puede ser y no sé dónde más. Guatemala, Honduras, Dubái, Marruecos, Me he visto todo tu Instagram. Sí, estás informado, estás empapado. Estás empapado ahí y al final vamos hablando de la vida, pero bueno, que me gusta informarme y así también. Me gusta porque aunque te conozca y vayamos hablando eventualmente, siempre te sorprende los dios que siempre dicen hostia, esto no lo conocía, esto me ha molado, ¿no? Y al final tú te decís que vas a la amnesia y ¿qué más? ¿Algún nuevo tema que viene a continuación pronto que puedas depelar? Sí, el que he dicho con el choppe. ¿Hay fecha de salida más o menos? Afrotribalero, no porque no lo he acabado. Estoy, lo tengo un 80%. Qué guay, tío. 80%. Pues ahora, para la gente que esté viendo esta charla aquí en Twitch, voy a dejar los enlaces de tus redes sociales en el chat y la gente que esté viendo en YouTube, deciros que en la descripción tendréis las redes sociales de este gran crack llamado Javi Torres. Amigos, ¿alguna cosa más que quieras añadir que tú quieras destacar por algo en concreto? Nada, agradecerte que me hayas invitado aquí, tío, a todos los que han estado ahí viéndonos y bueno, si vas a colgar esto después pues a toda la gente que lo vea también en Indieferido y nada, muchísimas gracias por invitarme, Daniel, un placer charlar contigo y la próxima vez espero que te bajes a Sevilla pronto. No te tardaré mucho, el Norky me quiere liar para bajar a la Feria de Sevilla, tú me recomiendas que baje. en una semanita tenemos la Feria aquí, así que te lo dejo caer, te lo dejo caer. ¿Tienes algún bolito tú por la Feria de Sevilla o tienes libre? No, no, voy para Canarias creo, Canarias y Córdoba, si no recuerdo mal. Bueno, pero si estás por ahí entre semana igual alguna japaíta podemos hacer, ¿no? Sí, sí, entre semana sí estoy. Pero para jugar al futbolín, para jugar al futbolín, no. Amigos, muchísimas gracias por este ratito aquí con nosotros, te agradezco muchísimo y oye, cuídate mucho, muchos éxitos que estoy seguro que los vas a tener y nos vemos prontito y cada vez aquí nos tienes, ¿vale? Perfecto, hermano, muchas gracias y mucho éxito. Venga, tío, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.